Hola, hola, dos candilas que ahora Hola, hola, hola Ni algo, yo, wey A la trella de rock, a la trella de rock A mí no me pides otra vez, a donde te lo he dicho un montón de veces A las flojeras Venga, venga Un saludo para la página de las flojeras Mira, está grabando el qué? Un video Se está reponiendo Un saludo para la lotería ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!